Rescatar de la droga y el alcohol a aquellos que son adictos o sacar de vivir en la calle a personas que tomaron como opción esa vida es una tarea que se puede realizar a través de la psicoterapia de reducción de daños. Una propuesta presentada en el seminario organizado por Fundación Paréntesis y la Universidad Santo Tomás, donde se explicó que este sistema puede solucionar de raíz los problemas que genera la situación actual de la persona. Las personas que se ven expuestas temprana y perdurablemente a experiencias dolorosas, conflictuadas, llamadas traumáticas, generan unas sintomatologías que son extraordinariamente adversas en la vida, producen un profundo estado de malestar crónico y las drogas y el alcohol aparecen como un camino de solución para esa emocionalidad adversa. Además, explicó que se debe romper el estigma tradicional de que las personas con adicciones son inmorales, viciosas o son débiles de carácter. La verdad es que la gran mayoría de personas para quienes nosotros trabajamos encuentran en las drogas una solución a situaciones de mucho dolor y dificultad que son producidas por un contexto de pobreza, de marginalidad, de exclusión e inequidad en un país como el nuestro. De esta manera deben trabajar una serie de profesionales de distintas ramas que puedan generar una estrategia de intervención especialmente para cada paciente con el conocimiento de cuáles son los objetivos que el propio paciente quiere conseguir, lo que conllevaría la contención en cada caso. Debemos ampliar la oferta de servicios, no dejarnos circuncritos exclusivamente a la oferta de abstinencia porque hoy día muchos usuarios de programas que podrían necesitar una respuesta pertinente, técnica, están quedando fuera de los servicios por eso, o no adhieren o no llegan a tratamiento. No podemos tratar con una receta única a todas las personas, no somos todos iguales. Puede ser que una receta alternativa o una opción distinta sirve efectivamente para mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso a las personas que obviamente tienen un consumo problemático de drogas. Tratamiento que fue creado en Estados Unidos en los años 70 por el doctor en psicología Andrew Tatarsky, quien escribió el libro Psicoterapia de Reducción de Daños, un nuevo tratamiento para los problemas de alcohol y drogas. Libro que cedió sus derechos a la Fundación Paréntesis, quienes se han puesto el objetivo de difundir esta alternativa en todo Chile, donde no existe ninguna experiencia con este método. Junto con Salvador, dar las gracias por la acogida, gracias a Santo Tomás y sobre todo a todos.